Un invitado especial. Bueno, pues 29 grados la temperatura, dos de la tarde con 26 minutos. Está aquí en el estudio, tengo el honor de presentar a usted, a la regidora séptima del Ayuntamiento de Jalapa, Ana Karina Platas. Ana Karina, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Me da mucho gusto recibirte y saber que estás trabajando en temas tan interesantes como esta feria itinerante que se llama Tendremos Bolsa de Trabajo con Vacantes. Lo que anhelamos, ¿ah? Así es, efectivamente. Platícame, Ana Karina. Fíjate que este es un tema que está impulsado y organizado por el Ayuntamiento de Jalapa a través de la regiduría séptima y en coordinación con la iniciativa privada. Y es muy importante, por lo que queremos es acercar a los ciudadanos y a las ciudadanas los servicios gratuitos que tiene el Ayuntamiento, pero también productos a muy bajos precios que tiene la iniciativa privada. Y todo esto lo hacemos en el marco del Día Naranja que lo propuso la ONU cada 25 de mes es ponerse en contra de la violencia de las mujeres. Entonces, llevamos productos gratuitos, llevamos productos a precios bajos, pero además realizamos conciencia a las y los ciudadanos para que se pongan en contra de la violencia. Y esta feria la tendremos el próximo martes 25 de 10 a 2 de la tarde en la Congregación del Castillo en un módulo deportivo que se llama El Parquecito, que está ubicado en la calle Méndez Espinosa de la Congregación del Castillo. Ahora, es ahí y ahí se presenta la feria itinerante. Así es. ¿Y por qué se enuncia bolsa de trabajo con vacantes? ¿Qué quiere decir eso? Dentro de los servicios que vamos a tener, va a ser precisamente preocupados por la grave situación que está pasando en nuestro país. Sabemos que muchos jóvenes, muchos adultos tienen desempleo. Y bueno, en conjunto con Fomento al Empleo, una de las direcciones o coordinaciones que tiene el ayuntamiento, vamos a llevar bolsa de trabajo para nivel primaria, secundaria, bachillerato y técnico profesional, quien quiera acudir, que en este momento no tenga trabajo, bueno, con una solicitud debidamente llenada o con su currículum y una fotografía reciente, va a poder aplicar para las vacantes que se tengan. Pero además de esto, vamos a contar con empresas que ya van a ir, su personal de recursos humanos, a hacer ahí mismo la entrevista. Entonces, cualquier persona que necesite, hombre, mujer, de cualquier edad, pues con mucho gusto puede participar. ¿Es la primera vez que se hace esta feria itinerante? No, fíjate que ya es la segunda vez, perdón, esta es la tercera vez, ya lo hicimos en la Colonia Casablanca, lo hicimos en la Colonia Revolución y esta vez las locales congregaciones. Fue muy buena la aceptación de los ciudadanos, porque además de eso, llevamos lentes a bajos precios. Hemos visto que los lentes salen muy caros. Sí, cómo no, cómo no. Entonces, hicimos un convenio con una óptica y nos está bajando los lentes, para que nos salgan a muy buen precio. Estamos llevando abogadas, psicólogos, estamos llevando pruebas de detección rápida de VIH, nos acompaña un módulo del registro civil. Hay muchas personas que ya son mayores de edad y que aún no han sido registrados y no saben cómo tener su acta de nacimiento. Entonces, ahí es una buena oportunidad para que acudan. Va a haber un módulo del registro civil y van a empezar a llenar su solicitud y hacer todo el seguimiento para poder obtener su acta de nacimiento. Vamos a tener algo también muy importante, odontólogos y médicos generales que estarán dando consulta, estarán revisando. De Oquis, ¿verdad? Sí. Gratis. Gratis, gratis. Y estarán canalizando, en su caso los odontólogos, al DIF municipal o a los módulos que tiene el DIF municipal para poder atender de los dientes. Y bueno, un médico general nos estará acompañando, estará revisando y estará también pudiendo recetar para que puedan atenderse las ciudadanas y los ciudadanos que habiten en las congregaciones. Les toca muy cerca la congregación de San Antonio, la congregación del Castillo, Castillo Chico, el Tronconal, Chilto Jack, Las Cruces, 6 de Enero. Entonces, pues invitar a todos nuestros amigos y amigas de las congregaciones y bueno, en general a cualquier persona habitante de la ciudad de Jalapa o aledaños que le quede muy cerca ir a esta feria, pues invitarlos para que acudan con nosotros. El Día Naranja, ¿verdad? El Día Naranja, que es el martes 25. El martes 25 en la mañana. En la mañana de 10 a 2 de la tarde. Finalmente, este tema que preocupa tanto y sobre todo porque es tan recurrente aquí en el estado de Veracruz, Ana Karina, Platas, Córdoba, que es el asunto de la violencia de género. Así es. Yo creo que es lacerante, es preocupante y sobre todo porque se da de manera recurrente. Dicen que el veracruzano por el clima, el clima caliente, lo hace muy proclive a ser violento con la mujer. Es una mentira. Sabemos que a lo largo de nuestra sociedad se han hecho muchos mitos y muchos estereotipos, ¿no? Por ejemplo, este, de que el mexicano por la idiosincrasia, de que el veracruzano por la tierra caliente, tiende a ser violento con las mujeres, pero pues es puro mito. Pero por desgracia, la sociedad lo ha creído y ha visto hasta normal que una mujer se ha golpeado. Válgame Dios, sí, ¿verdad? ¿Y cuál es la neta entonces del planeta? Pues la verdad es que es algo anormal, ¿no? Y precisamente las instituciones, el Instituto Municipal de las Mujeres y una servidora, pues hemos estado luchando para poder concientizar, junto con otras personas de la sociedad civil, concientizar de que este es un problema muy grave, que no es normal y que debemos desarraigar de nuestra sociedad. Porque nosotros, sin querer, les estamos pasando esa educación a los niños y niñas, ¿no? Hace rato tuvimos en el ayuntamiento el primer taller del Sistema para la Igualdad entre Hombres y Mujeres y la ponente nos comentaba que con unas frases tan simples como Último vieja, ¿no? Solamente las niñas lloran. Con esas frases estamos estereotipando y lacerando e incluso creando violencia psicológica, ¿no? Que lleva a su vez a la violencia física. Muy bien, pues ahí está la regidora séptima del Ayuntamiento de Jalapa, Ana Karina Platas Córdoba, y tenemos una cita el martes, ¿no? Así es, martes 25 de 10 a 2 de la tarde en la Congregación El Castillo en el módulo llamado El Parquecito. Muy bien, pues bienvenida. Muchas gracias. Voy a un corte, ya vuelvo.